Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a intentar buscar la princesa de nuevo Se resiste, se resiste la princesa Hemos vuelto a bajar arena 7 Tenemos aquí cofres Tenemos de oro Y tenemos esto de aquí arriba Vamos a quitar todos los globitos, los globitos no me gustan Bueno pues empezamos, que os parece con el de plata Que es el que menos posibilidades hay de princesa Y vamos allá, oro Mini peca Y mortero Vaya por dios, nada, no ha podido ser como ya era normal Bueno vamos a otro, vamos al oro, se viene la princesa Oro Descarga Que no la uso la verdad Espíritus de fuego, tampoco los uso mucho Arqueras Y cuidado Cuidado Valkiria No hay manera con la princesa Vamos a abrir un cofre gratis Oro Carta especial Y carta común Espíritu de hielo, nada Bueno, otro más gratis Aquí en el gratis me ha salido Me han llegado a salir buenas cartas Espíritu de fuego Y la princesa Nada, gigante noble Una carta común Vamos al cofre Las coronas Venga Oro Vamos gemas Se viene la princesa Espíritu de hielo Duende Mortero Horno Nada Vamos con otro de oro Venga Oro Torre tesla Pero bueno Pero esto que quiere decir Espíritu de fuego Pero ya me han salido 70.000 espíritus de fuego Socios Otro Espíritu de hielo Pero bueno Mucho espíritu Pero aquí no sale la princesa Hay espíritu Pero no hay princesa Princesa Torre infernal Nada Macho Puede ser, tío Y parate No puedo creer Venga Oro Vamos con el último cofre Último cofre Vamos Torre tesla De carga Espíritu de hielo Otra vez 3, 2, 1 Princesa Gigante Bueno, pues no sé si pegarme un tiro O ¿Qué es el parate, macho? No puedo creer Bueno, nada, chicos Pues esto ha sido todo Intentaremos rellenar los huecos otra vez Y nada Intentar ir a por la princesa de nuevo Muchísimas gracias por haber dado al like Si no os habéis suscrito, suscribiros Y hasta el próximo ¡Suscríbete!